La Policía Municipal de Caguas te suelta a disfrutar en paz y seguridad la magia de la Navidad. Bríndale seguridad a los tuyos. Utiliza siempre el cinturón de seguridad. Ubica a los menores en el asiento protector. Si vas a tomar alcohol, pasa la llave. No te estés mientras conduces. En esta Navidad, ofrece paz a tu comunidad. No dispares balas al aire. No queremos más muertes por balas perdidas. ¡Eso, ey! En esta época, la Policía Municipal de Caguas labora para la tranquilidad y la seguridad de la ciudad. Y unámonos para que Caguas sea una ciudad segura y de paz.